¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues igual las habilidades ya no son las mismas que antes, ¿no? Y pues estamos bien, estamos contentos de hacer nuevas cosas Y pues te digo que si hay una pelea interesante que valga la pena Igual la pensamos si la tomamos o no Y si no, buscar una pelea y para el retiro Oye, y todos estos años de carrera, ¿cómo calificas todo este desempeño? Volvemos a lo mismo, fuiste campeón del mundo, protagonizaste guerras ¿Crees que esas guerras acabaron o hicieron que a lo mejor tu carrera se acortara un tanto, Francisco? Pues no lo sé Fueron peleas duras, peleas buenas En lo personal pues yo quedé satisfecho porque logré mis objetivos Representé a México en unas olimpiadas Fui campeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo Y pues fueron las cosas que yo quería hacer en el boxeo Y pues las logré y yo me siento satisfecho Oye, y esa pelea de la que estás hablando, quizá como de despedida ¿Para cuándo la planeas? ¿Cuándo sería? No sé, todavía no sé Pero vamos a ver, vamos a platicar Vamos a ver qué se puede hacer y ya les estaré diciendo Y al final a lo mejor en dónde te gustaría serla aquí en México Ah, lo más seguro en México, ¿no? Es lo más seguro que sea aquí en México Pero pues vamos a ver ¿Cuál es el momento con el que más te quedas en todos estos años de carrera, bandido? Híjole, pues hay varios, hay varios Pero yo creo que uno de los mejores fue cuando me coroné campeón Oye, y por ejemplo, y esas peleas que tuviste con mexicanos, ¿no? Por ahí con el Ciri, con el Alacrán, con el Pitbull Todas esas guerras, ¿no? Al final también es de lo que se acuerda mucho Las de Takashi Miura, por ejemplo, ¿no? Pues sí, fíjate que por eso mucha gente me reconoce Se acuerda de las peleas que me aventé Peleas duras, fuertes Y pues eso se le queda a la gente, ¿no? Oye, Bandido, y en la actualidad, al final, gente de boxeo francisco ¿Cómo ves el boxeo mexicano en este momento? Bueno, pues el boxeo mexicano siempre ha sido de los mejores Creo que en México siempre ha habido talento Es un país donde el deporte, el boxeo, pues siempre ha destacado a México en el ámbito internacional y mundial Y pues creo que siempre, siempre en México va a haber material, va a haber campeones de boxeo De boxeo y pues yo creo que es algo muy bueno para nosotros, ¿no? Que hay un deporte donde sí hay resultados y nos representa bien Oye, el nombre que más suena, ¿no? De los últimos años ha sido el de Canelo Álvarez ¿A ti en lo particular qué te parece el desempeño que ha tenido Saúl? Y en particular de los últimos años, ¿no? Donde ha tenido muchas críticas Por las quejas contra el nombre, los rivales contra los que pelea Por ejemplo, ¿no? Con Charlo, ¿cómo lo viste? Si has venido viendo las últimas peleas de Canelo y lo ves con Yermel Charlo ¿Cuál es tu opinión, bandido? Bueno, pues sabemos que Canelo es un gran peleador Es un peleador muy fuerte Se vio que impuso mucho en esa pelea A Charlo no se le vio nada Realmente, pues Canelo es un gran peleador, es muy fuerte En lo personal, pues para mí no es el mejor de todos los tiempos Ha habido mejores peleadores Ya es cuestión de gustos Lo que sí, yo creo que va a ser el peleador que más ha ganado dinero En la historia del boxeo Es el peleador que ha hecho mal negocio en el boxeo Eso sí, yo creo que va a ser el número uno y recordado por eso Pero creo que sí hay otros peleadores que han sido mejores En el ámbito boxístico Y en lo personal, pero cada quien su gusto Oye, ¿crees que la carrera de Canelo también ya viene hacia abajo, bandido? ¿Lo ves así? Pues es que se vio muy imponente esta última pelea No sabemos realmente si ya viene hacia abajo Yo creo que se necesitaría ver con un peleador O una pelea donde realmente sea competitiva Y ahí se puede tomar una decisión Si el Canelo está vigente o ya viene en picada Pero te digo que esta última pelea se impuso mucho Y el otro peleador se achicó Y por ejemplo, al final no, volvemos a lo mismo Son diferentes puntos de vista Y cada quien lo ve de la manera que quiere Ese tipo de comentarios o críticas, por ejemplo De gente como Ignacio Beristain Que dice que Canelo no estaría ni siquiera en el top 10 de mexicanos en la historia Ese tipo de guerra, de declaraciones ¿Qué le aporta al boxeo? ¿Cómo lo daña al mexicano, bandido? Bueno, pues yo creo que realmente no importa Porque es su opinión personal de él Yo creo que a Canelo igual no le importa Porque no vive de comentarios Ni de ese tipo de cosas Y Don Nacho también al hacer esos comentarios Igual es su punto de vista Yo creo que es válido y respetado Porque el señor tiene mucha historia en el boxeo Conoció muchos grandes peleadores Y pues sabe de qué se trata esto del boxeo Y Canelo igual no vive de lo que digan O de las críticas Si él está contento con lo que hace Y pues para mí ha hecho una gran carrera Pues creo que él debe de estar bien Oye, como por último tema El pitbull cruz, tú lo enfrentaste en una ocasión Fue una batalla bastante complicada para ambos Pero ¿Cómo has visto la quizá la evolución? Si has visto las peleas de Isaac Tú que lo conociste, que lo enfrentaste Y sobre todo a lo mejor en la última pelea Que tuvo con Cabrera ¿Cómo ves al pitbull? Híjole, bueno pues no se le ha visto nada nuevo Sabemos que es un peleador fuerte Agarrido Que es de choque No ha hecho pelea nuevamente Con gente de mucho nombre Esperemos que sea pronto Pues ya ves que hay muy buenos peleadores Está ahí Shakur Que igual quería pelear con él Y otros nombres Hay buenos nombres Que podrían dar buenas peleas Esperemos que pronto pelee con uno de esos Y pues que siga trabajando Que tiene lo principal Que es la juventud Y pues que es un peleador fuerte ¿Si le ves pasta Como para que sea campeón del mundo? Y más en una división Como con todos estos nombres Con los que están ahorita Bueno pues yo creo que como mexicano Y con la juventud Pues puede ser campeón Claro que sí Esperemos que lo sea Pero pues sí hay muy buenos peleadores En la división Y creo que el estilo que hay de campeones Se le pueden complicar a él ¿Qué tiene que mejorar el Pitbull Cruz De acuerdo a la forma en que lo ves tú bandido? Joder Bueno pues este Pues no sé Este Creo que Él es un peleador agarrido Como todo mexicano Y pues Pues no sé A lo mejor más velocidad Más movimiento Con las piernas Y la cintura Pero Es un peleador Que busca pelea Quiere ganar Y lo puede lograr Pero Yo te digo que Por el tipo de Peleadores que hay Y los estilos que hay Pues se le pueden complicar Mucho Perfecto bandido Muchísimas gracias Nada más Por último Ahora en el próximo año Que quizás el del adiós ¿Vas a seguir ligado al mundo del boxeo? Sí Yo creo que sí Pues el boxeo Es un deporte muy bonito Y que me ha dado todo Yo creo que va a estar Cerca Si voy a de boxeo Perfecto Gracias bandido Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video